Finalmente, el secretario de Salud, Alfonso Cobos Toledo, aceptó que debe fumigar las colonias populares donde hay mayor riesgo de contraer dengue y chingungunya. Esta mañana, personal de la instancia se reunió con líderes para llegar a un acuerdo y pedirles que participen en la nebulización, que ya se empezó a realizar en diversos puntos de la ciudad. Siguiendo las indicaciones del doctor Cobos, hicimos una reunión con ellos en el cuarto piso, en la Secretaría de Gobierno, donde se les informó por parte de la doctora Diana cuáles eran las acciones que desde el momento de la primera entrevista habíamos llevado a cabo. Nosotros iniciamos con la nebulización desde el día de la entrevista en la colonia donde hicimos ayer fue José Fortís, Cumbres, Minas, Bellavista y Ampliación Bellavista, Santa Lucía, Quintermosa, Polvorín, 20 de noviembre, Jardines y Ampliación. Son siete máquinas que tenemos, siete máquinas que han estado nebulizando. Los focos rojos de las colonias que tenemos, pues prácticamente podemos decir que es la Tomás Aznar, que es la Leo Vigildo, las Granjas, la Peña, el Virador. Estas son las colonias y más que rojos donde epidemiológicamente decimos que tenemos casos confirmados. Con el medicamento sí lo contamos. Lo que nos estaba haciendo falta era que teníamos algunos equipos que estaban en otras jurisdicciones sanitarias. Son las máquinas grandes, son máquinas que tienen cuatro salidas, que es la que van a estar echando humo. Por su parte, Querubín Peralta Ramos, presidente de la Organización Civil de la Unión de Colonias y Barrios de Campeche, reprochó que la Secretaría de Salud le haya ocultado información al gobernador del estado acerca de los casos de dengue que existen actualmente. Las farmacias similares, con los doctores, la gente está yendo a consultar la farmacia del ahorro. En la Secretaría de Salud, legalmente, en lo que son los departamentos, tanto la unidad que está en Sascalón, en Morelos, en Zamulá, no cuentan primero con el doctor, segundo la mala atención que le dan y la gente se retira y le dicen que ellos se van con un paracetamol. Por eso realmente no tienen el control viable de lo que viene siendo la gran... Realmente en las colonias populares de las que nosotros tenemos un registro, son más de 600 familias contagiadas con el dengue y la capital. Quizás la Secretaría de Salud quiso ocultar la información al gobernador para de esa manera decirle que en Campeche no pasa nada. No es así. El problema es latente, el problema es grave. Lo tenemos nosotros porque lo vivimos en carne propia.